El pasado 25 de marzo, en el marco del Año de la Familia decretado por el Papa Francisco, se celebró en la Catedral Basílica de Manizales la Misa por las Madres Gestantes, con la ceremonia de la Bendición de Vientres. Dicha Eucaristía fue presidida por el Padre Jorge Eliud López, de la Pastoral Familiar de la Arquidiócesis de Manizales. Dios bendice a esos hogares, bendice a las mujeres cuando le dicen sí a la vida, cuando están permitiendo que realmente la obra de Dios continúe y continúa por medio de cada criatura que ha sido engendrada, amada, cuidada, para ser así partícipes de la experiencia del amor de Dios. Dios, cuando va aquí ahorita a bendecir los vientres, porque el Padre va a bendecir los vientres puesto de rodillas, porque me pondré de rodillas ante la vida, porque la vida es un milagro, porque cada criatura que está en esos vientres, es el mismo Dios quien está ahí, porque es el mismo Dios que se ha fecundado para seguir haciendo su obra de amor. Y hoy más que nunca, cuando se quiere relativizar la vida, cuando la vida quiere perder su valor por egoísmos, por mentalidades enfermas, por mentalidades destructoras, nosotros continuaremos diciendo sí a la vida, aunque nos cueste la vida, diré un sí a la vida.